Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que esta semana justo en el día del cumpleaños de la bichota Karol G, 14 de febrero, se conoció una entrevista en la que la antioqueña confirmó que próximamente estrenará la canción que tiene grabada con la barraquillera Shakira. Según le explicó al New York Times, el tema se llamará TGQ, te quedó grande y era parte del álbum musical que tiene listo para ser lanzado a finales de este mes. Incluso reveló que Shakira se emocionó mucho al escuchar dicha canción, ya que se la mostró para que ambas la grabaran. Ella dijo, Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento, comentó la antioqueña en el medio citado anteriormente. Todo parece indicar que el sencillo está cargado de indirectas para sus respectivas exparejas. Así lo revelaron en el programa Hoy Día de Telemundo, donde dieron a conocer lo que sería parte de la letra de la canción. Se titula Te quedó grande y Karol G se refiere a Noel de la siguiente manera. Al menos conmigo yo te mantenía bonito, dijo la presentadora Andrea Mesa, de Hola. Por su parte, según la comunicadora, Shakira vuelve a dirigirse a Gerald Piqué después de su exitosa canción, sección número 53, donde le lanzó diferentes dardos. Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía, sería uno de los versos que interpretaría la barranquillera, de acuerdo con lo citado por la revista Hola. La esperada canción de las colombianas podría estrenarse este próximo viernes 24 de febrero, cuando la antioqueña saque a la luz su nuevo álbum titulado Mañana será bonito, agregó la periodista mencionada. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.